¡Felicidades! ¡Felicidades! En la JUP, Serviduría Educación Progreso, nos acompaña desde la zona norte del Departamento de la Paz. Vamos a ver qué sorpresa nos trae si mantienen ese liderazgo en el Festival de Bandas en este segundo año consecutivo. Recuerde que son 19 bandas participando en este segundo Festival de Bandas bajo el tema Construyendo Paz con Melodías. Agradecimientos especiales, no me canso, a mis compañeros del clase de la niñez y adolescencia, que trabajamos arnomemente, por supuesto con el amado y el apoyo de nuestros amigos, 18 municipios, buscando estrategias de convivencia a su señal. ¡Diez minutos! Instituto Nacional, San Juan de Paz para ustedes. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Pues ha sido la participación ¡Gracias! Del Instituto de San Juan Temesontes Así que se prepara el Complejo Educativo Católico Frank Gerberto Malisori de la ciudad de Santiago, Noruánico. Y es la de Anastasio Martín, aquí no. Ahí está el Complejo Educativo Católico Frank Gerberto Malisori de Santiago, Noruánico, dirigido por Soberza Bejía. Aquí anda la directora, aquí anda la S.O.R. y en todos los eventos a la que la banda existe, la S.O.R. no se queda. Es uno de los detalles más bonitos con los que las diferentes instituciones pueden contar. El apoyo intondicional de los directoras y directoras y algo que identifica al Complejo Educativo Católico, O no hay quien le vas a registrar, dijeros de Elegantia, de Estrada, de los Pachillones y por supuesto la disciplina.